Primero lo vamos a probar sobre la superficie blanca Oh my god Luego me llegó esto Que no fue una marca en particular Simplemente vi que eran como un millón de plumas Entonces yo dije, uy vamos a ver si sirve Porque estaban bastante baratas Y la verdad es que Por ejemplo yo no soy O sea si uso mucho plumas pero no las uso como todos los días O sea como que Para un trabajo profesional simplemente Escribir ahí como con colores Y hacer feo Entonces digamos si no es algo profesional O incluso si es algo profesional puede ser que sirvan Pero no por mucho tiempo, eso es lo que pienso Como que puede ser que sea un producto que se seque muy rápido Pero vamos a ver si Y si cumple su objetivo como A corto plazo y que tal Y si, si lo cumple La verdad describe Dí bastante bien Hay que ver cuánto dura Igualmente para mí es una ganga Porque son bastantes colores Y fue muy barato Entonces Si, si me convence Se supone que tienen que llegar el 28 de octubre Y llegaron el 17 de octubre Luego tenemos estos Que son Se supone que es como un color metálico Y puede pintar como sobre superficies negras Ahorita no lo tengo Lo que tengo es como Voy a hacer este Pero bueno vamos a ver que tal Primero lo vamos a probar sobre la superficie blanca Oh my god No pinta No, pinta muy chiva Es como un escarchadito Incluso creo que pinta sobre piel Ey mae O sea con esto puedo hacer maquillaje O sea pinta muy cool Y si sobre otros colores Y la verdad es que si se ve bastante bien Ven es bastante chiva La verdad es que está muy cool Tiene como cierto brillito Y como les digo pinta piel Entonces bien Se puede hacer ahí Es la manera que todo piensa Se maquilla y nunca ni se maquilla Pero no sé Pienso como en cosas de fantasía La verdad sí Está bastante bueno Obviamente no aplicárselo a los ojos Porque estos productos pueden ser tóxicos Pero bueno Originalmente es para pintar Y para decorar Para no sé Hacer algo bien creativo Que sea con tonos dorados Creo que sí Le doy demasiado al visto Bueno Estos estaban para Igual el 28 de octubre Y llegaban el 17 Entonces Excelente play Y de último tengo estos Tengo dos opciones Unos que se supone Que son estos Que sería muy cool Que fueran esos Y otros que se supone Que es para pizarra Que tienen el borrador Y tienen un imán Para pegarlo en la pizarra Y no Lo tienen O sea Es un marcador sencillo Y aparte que se supone Que era un paquete de 8 Si fueran esos De la pizarra Se supone que era un paquete De 8 colores Y lo que me llegó Fuera como Rojo Verde Verde Rojo Y verde O sea Los mismos Es como yo Para que quiera tantos O sea Y no tienen el imán Y no tienen nada Solo es como Un marcadorcito Y vamos a ver que tal Pinta lindo Eso sí No les voy a mentir Lo que no sé Si sirve para pizarra Voy a comprobarlo Ok Quedo un manchón verde No son marcadores Para pizarra Así que supongo Que no son Los marcadores Estos del imán Aunque no sé Si en la descripción Decía que era para pizarra O digamos Tal vez para algún tipo De calendario Tenerlos ahí Creo que esa sería Como su utilidad Pinta muy bonito En lo que sería Cartón Vamos a ver En papel Que tal O podrán ver Este es El marcador Y por detrás No se marcó A diferencia Del Sharpie Es que hasta eso O sea Este que se ve Más sencillo Y No se ve así Tan movido Tan feo Tan impreciso El pulso No se Expande Así la tinta Y no mancha Por el otro lado En cambio El Sharpie Es como que lo puse Y fue un regalo de tinta Y el otro lado Quedó marcado Y hasta la siguiente Oja quedó marcada Y hasta la siguiente O sea Como el edítimo Pilot Que uno usaba En el Kinder Que era como Más Y se mancharon Todo el libro Y yo Saber qué vas En calidad Es mejor que el Sharpie Pero no se parece A nada De lo que pedí ¡Gracias! 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 Y bueno No olviden Suscribirse A mi canal Si quieren más videos Como este Me lo pueden dejar En los comentarios Si hay algún producto Que ustedes han querido Siempre probar Me lo pueden poner En los comentarios Por favor Que no sean juguetes Sexuales Nada más Que no sean cosas Que sean un valor Carísimo Porque tampoco Las voy a comprar Soy pobre Este Pero no sé De pronto Ustedes ven como Algo Que se Yo Que es Un producto Muy baratito Pero ustedes dicen De fijo Esto no es Una buena tela O que se yo Un micrófono O algo ¿Verdad? Este Que Que ustedes Duden De la calidad De este producto Y yo voy a ver Por ejemplo Estos marcadores No necesito Estos marcadores Pero Les puedo dar Un uso Si es algo Que yo diga Como di No Definitivamente Esto yo no le voy a dar Ningún uso Ni conozco a nadie Que le vaya a dar Un uso Probablemente No lo vaya a comprar Pero Si no es muy caro Podría probarlo De pronto Entonces Voy a analizar Que sugerencias Voy a analizar Que sugerencias Me dan ustedes De productos Y las mejores Vamos a hacer Esta clase De experimentos También tengo Un video Donde me compre Un traje De capitana Marvel Todavía no lo he publicado Porque quiero estrenarlo Y ustedes Y ustedes van a ver Que tan chafo es O si por el contrario Es el traje O si es un traje Promedio O que rayo Espero Espérenlo Para mucho más adelante Y bueno Ya saben Siquiérame En cosas Síganme Me pueden seguir En mi instagram Que es igual Lelyolis Ahí estoy publicando Ahorita fotos De mi viaje Y luego tal vez Voy a hacer un vlog Y también me pueden seguir En twitter Que lo que hago Es como más que todo Seguir a otros youtubers Y como ver cuestiones Este De que van pasando El día a día Como informarme De cosillas Chismes Y así Polémicas No sé Tweets curiosos Que a veces ponen Y que uno no se entera Y es como ¿Cómo? ¿Qué pasó en twitter? Yo no sé nada Entonces a veces Estoy ahí como retuiteando Y dándole seguimiento A esto También me pueden buscar Con el nombre de usuario De Lelyolis O con el arroba Olis Lely Que no recuerdo Por qué lo puse así De hecho cuando lo vi Fue como En serio puse esto Pero bueno Sí Eso sería todo Por el video de hoy ¡Chais! ¡Chau! 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 ¡Chau!